Hoy, en el videojuego viejuno, Space Invaders. Hola, soy Carles de TecnoAddicts y hoy os voy a mostrar un otro clásico que se llama Space Invaders. Muchos conoceréis. Y aquí tenemos como de Invaders. Entramos en él a ver qué sucede. Lo ponemos en horizontal. Y como podéis ver, aquí tenemos una máquina de videojuegos con la que poder jugar. Lo que pasa... No, se quita la publicidad. Vuelve la publicidad a aparecer. Pues a lo mejor tendremos que jugar en vertical. Aquí tenemos los mandos de derecha a izquierda para poder mover el juego. Y aquí tenemos el botón de la pistola para poder ir disparando. Como vemos, una auténtica recreación del clásico de finales de los años 70 y principios de los 80. Aquí tenemos que ir marzando los marcianitos a poco a poco. Vamos moviéndonos. Vamos moviéndonos. Y vamos matando marcianitos. Vamos hacia aquí. Vamos a matar por aquí. Aquí arriba de la máquina veréis que hay unos botones. Uno que es una estrella. Que directamente nos lleva a la Google Play. Por si queremos abrirlo desde ahí o desinstalarlo, etc. Luego tenemos aquí el segundo que es para ver los récords, los logros, etc. Salimos seleccionando Exit Options. Y aquí tenemos la configuración del juego. Aquí podemos activar o desactivar el sonido. Lo dejamos activado. Aquí hay unas opciones gráficas que son para hacerle un efecto tipo CTR, como los televisores clásicos. Aquí te pueden mostrar los frames por segundo. Aquí se pueden activar las partículas. Aquí se puede activar el fondo. Aquí una reflexión. Y Show Hotspots, que no sé realmente qué es. Lo dejamos activado y vamos a seguir con el juego. Aquí tenemos Rumble Off o Rumble On. Aquí el tipo de USB que queremos utilizar. Y es que si podemos conectar alguno por Bluetooth al móvil. Y aquí tenemos para adaptar el zoom a la pantalla. Porque si queremos que se vea bien la máquina o se nos acerque. Seleccionamos Exit Options. Y podemos seguir jugando. Y aquí veis la interfaz un poco modificada. Vamos a seleccionar otro juego. Bueno, espero que os esté gustando. Y si es así, no olvidéis de darle un pulgar hacia arriba. Y suscribiros a mi canal. También no olvidéis compartir con vuestras amistades y vuestras redes sociales el vídeo. Y si veis publicidad por último, pues o bien la veis o bien pulsáis en ella en el banner que os aparezca. Y así me podréis ayudar a financiar un poco mejor el canal y ofrecer los mejores vídeos. Bueno, salimos directamente pulsando el botón de salida y ya estaría. Muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!